Fue un poco, fue muy intimidante interpretar a un personaje que está vivo Pero él es un guerrero y dijo, no quiero irme a una escuela donde me traten mejor Yo quiero estar en donde me necesiten más Y cada vez que hablo del tema, algún tema que no me debo meter, no quiero cometer ningún error ¿La visualizas en los Oscars? Yo la visualizo en los Oscars Me encanta patear a la avispero, me encanta meterme en problemas Y me llega muy duro, era para mí, literal, era una hija más Y hoy estamos con un queridísimo mexicano que no necesita presentación Él es Eugenio Derbez, ¿cómo estás Eugenio? Qué gusto saludarte Adonso, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte igualmente Muy bien y pues muy contento porque precisamente siempre nos traes muy buenas sorpresas Y en este caso no es la excepción, con Radical Una película que precisamente de un hecho que causó mucho impacto hace más de una década Con la noticia de un maestro, Sergio Y sus alumnos, ¿no? En este caso en específico con lo que pasó con Paloma Una niña que fue comparada con Steve Jobs Cuéntame, ¿cómo nace esta idea de hacer esta película? ¿Cómo fue tu experiencia? Fíjate que se nos acercó el periodista que sacó el reportaje original en el 2012 Se acercó a nosotros, a la compañía, a mi compañía A vendernos la idea para ver si le queríamos hacer película Y yo me acuerdo perfecto que cuando se acercó le dije yo a mi socio Me acuerdo la noche en la que estaba yo en México todavía viviendo Estaba yo cenando y estaba viendo el noticiero de la noche Y vi la noticia de Paloma y de esta niña mexicana Que vivía en Matamoros, de origen muy humilde Y que la consideraban en Estados Unidos The next Steve Jobs La próxima Steve Jobs Y me entró una curiosidad por saber más de Paloma Y dije, bueno, ¿y de dónde? ¿Por qué? ¿Qué tiene esta niña para haber llegado tan alto? Y no explicaban más Entonces me quedé siempre con la curiosidad de saber más de Paloma Y cuando se acerca el reportero a ofrecernos que hagamos esta historia película Le dije a mi socio, hay que hacerla Y luego descubro que hay detrás un maestro que es Sergio Que le cambió no solamente la vida a Paloma Sino a los demás alumnos que también quedaron en los primeros lugares a nivel nacional Paloma quedó en primer lugar nacional de todo México De todo el país Y los alumnos también llegaron muy lejos comparados con el año anterior Entonces se me hizo una historia interesantísima Que valía la pena ser contada ¡Órale, amúrense! Yo no voy a decidir lo que van a aprender Eso lo van a decidir ustedes Puede ser lo que sea, lo que sea Pero ¿cómo vamos a sacar buenas calificaciones? Cuéntame también acerca, ya lo mencionaste Acerca de este profesor Sergio Que yo creo que los maestros tienen algo muy especial en ti La verdad es que lo has interpretado Pero cuéntame qué te dejó haber interpretado a alguien como Sergio ¿Tuviste acercamiento también con él? Él sigue dando clases incluso en Matamoros Pero cuéntame qué te dejó y qué está haciendo Si sabes qué está haciendo él también Mira, primero que nada fue un poco Fue muy intimidante interpretar a un personaje que está vivo Sabes que va a ver la película Porque es un compromiso muy grande Pero por otro lado también Tenía yo la ventaja de poder hablar con él De poder preguntarle De decirle a ver cómo le hiciste para esto Cómo te comportabas en la clase Qué tipo de juegos hacías Cómo conectabas con los niños Y nos contaba unas cosas increíbles Y todas están reflejadas en la película Y él estaba intentando este método radical Por eso le pusimos la película radical Porque era un método radical Que desafiaba incluso a la guía de estudios de ese año Y él no sabía si se iba a equivocar o no Él tenía miedo de fallarles a los niños Pero era más su hambre de cambiar el sistema De hacer que los niños aprendieran Que mejoraran Que quedarse en lo de siempre Sergio sigue dando clases en la primaria en Matamoros En el mismo lugar tal cual Y yo le pregunté Le dije, Sergio, ¿y por qué no te has cambiado la escuela? ¿Por qué no has...? Supongo que has tenido mejores oportunidades Después de que salió la portada de Paloma en Estados Unidos Me dijo, me ofrecieron irme a mejores escuelas Con mejores condiciones Pero él es un guerrero Y dijo, no quiero irme a una escuela Donde me traten mejor Yo quiero estar en donde me necesiten más Y ahorita en esta escuela De tan bajos recursos Es donde más me necesitan los niños Y aquí es donde me voy a quedar Fíjate qué lindo ¡Sálvenlo! ¡Vamos! ¿Qué va a hacer después? ¿Convertir el patio en un salón de clases? ¡Rotación! ¡Dos! ¡Movimiento de rotación! Nada ha cambiado en la educación en los últimos 100 años Pero resulta que estos niños son bien abusados Exacto Oye, Eugenio Y precisamente también en esta película Se tocan temas De la actualidad de México Desde, por ejemplo, la corrupción Que a veces hay en este sistema educativo De las necesidades básicas De los mismos alumnos ¿Qué opinas de que, por ejemplo Esta primaria Bueno, uno tiene su sala de cómputo Eso es algo impactante Pero, ¿crees que ¿Qué opinas del sistema educativo? Por ejemplo, en México Mira, no soy un experto en el tema Y cada vez que hablo del tema Algún tema Que no me debo meter Este No quiero cometer ningún error Entonces La película Te puedo decir que No intentamos nunca Hacer un Un juicio De la educación en México Era más Ver la parte positiva De cómo un maestro En medio de un sistema Tan Tan viejo Que lleva años sin cambiar Tan oxidado Vaya Logra cambiar La vida de todos estos alumnos Sin recursos Sin nada Sin computadoras Ni siquiera Teniendo libros Porque ni siquiera Tenía una buena biblioteca Y este hombre Con puro ingenio Con puro amor Con pasión Logra Cambiarle la vida A todos estos niños Y eso es lo que queríamos contar Es una historia Que no quiere Te repito Juzgar a nadie Es nada más reflejar Una realidad que existe Y hacerle ver a la gente Que a pesar de De tener Las cosas en tu contra Puedes hacer Un cambio En tu entorno Desde tu trinchera Cuando te lo propones Quisiera darte El mundo entero ¿Quieres aprender De los libros? ¿Quieres aprender De la vida? La luna El cielo El sol Y el mar Usted manda A estos niños Disparados Como cuetes Al espacio Metiéndole Todas esas ideas En la cabeza Esta película Bueno fue Reconocida En el festival De Sundance Entonces Supongo que La visualizas En los Oscars Yo la visualizo En los Oscars Como mejor película Extranjera ¿Tú la ves así? Pues ojalá Ojalá Mira Dios quiera Dios quiera El sistema De los premios La verdad es que Ni siquiera La hemos Movido Mucho en México Porque por ejemplo En México Para que vaya Con mejor película Extranjera Tiene que Primero ser Adoptada por México Y en México Nunca he escrito Mis películas En los Arieles Ni nada por el estilo Entonces No sé qué va a pasar Con esta película Pero yo le tengo Mucha fe Le tengo mucha esperanza No quiero futurear Pero hasta ahorita Está teniendo Muy buenas recomendaciones Y la gente La está recibiendo Muy bien Ojalá que Llegue lo más lejos posible Y no tanto por Por el ego De Ay Nos van a dar un premio Sino porque Creo que es importante El mensaje Que tiene la película Y si logramos Cambiar La mentalidad De los maestros De los políticos Que puedan cambiar Las leyes Para que la educación Sea mejor Y no en México Sino en toda Latinoamérica O quizá en otras partes Del mundo Con eso me voy a Ese va a ser Mi mejor premio Y esta película Bien le dicen Al profe cuando llega A Sergio No vas a patear El avispero Y Pero yo creo que Eso también tiene que ver Contigo Tú estás acostumbrado A patear el avispero Es radical A ir En contra del rechazo Como cuando No creían en ti Para hacer las películas Y después vino O no se aceptan Devoluciones Sientes que tú también En eso eres radical ¿No? 100% Soy Me identifico con Sergio Porque me encanta Me encanta Patear el avispero Me encanta Meterme en problemas Me encanta Que me digan que no Para demostrarles que sí Todo eso me encanta Entonces siempre Por eso me meto En problemas muy seguido Pero Pero la verdad Es que lo gozo Me gusta ser radical Ya no quiero perder Más niños Ni uno más Llevarte al espacio Sideral Presentaste la película En Washington Este En el mes de la hispanidad Este Ante Congresistas latinos Cuéntame Este Te dijo algo Biden O sea Supiste algo Un feedback De De todo esto Seguimos en contacto Con ellos Porque La intención De haber ido a Washington Era Y con eso Empezamos la gira De promoción Porque queremos Crear un cambio Real Queremos que 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 nos ayuden Los congresistas En Estados Unidos A A Hacer cambios Desde arriba Porque Es muy bonito Quejarnos Y decir Y Y Y Y hablar Y la película Pero Pero si no Empezamos desde arriba Desde el Desde el poder Hacer los cambios No No vamos a lograrlo Es por eso que Fuimos con los congresistas A decirles Hay este problema En la educación Sigo en contacto Con ellos Ayer me dieron Unos datos Muy interesantes Que quiero llevarles Para Para ayudar A los niños latinos Incluso se creó Un fondo Y hay un fondo Que Junto Con Ay no me acuerdo Ahorita no tengo el nombre De la fundación Pero Vamos a hacer un fondo Para ayudar a los niños latinos En este país A tener una mejor educación Así es que Vienen muy buenas noticias No nada más La película Y Lo que pueda lograr En taquilla Sino Lo que Lo que queremos Lograr Es un verdadero cambio En la educación Tanto en México Como en Estados Unidos Ok Ya tenemos que terminar Pero esta película Yo creo que aparte De muchas cosas especiales Que tiene También estuvo Acompañándote Tu querida Fiona Que Lamentablemente Pues no está Pero Este Supongo que eso Tiene un significado Aún más especial ¿No? Uy no sabes cuánto Fiona fue parte De esa película Estuvo jugando mucho Con los niños Todos los días Y ahora de repente No sabes lo difícil Que fue Me acompañó Todo ese año Y el siguiente Y estuvo pegada Conmigo En todas las filmaciones Y ahora que he estado Viendo las fotos De Radical Que aparece Fion En cada En cada foto Me llega muy duro Era para mí Literal Era una hija más Eugenio Tenemos que terminar Pero algo más Que quieras agregar Para toda la gente De Estados Unidos De Atlanta Que no se pierdan Esta película Por supuesto Radical Que no Que no se pierdan La película Por varias razones Uno porque Estrena el 3 de noviembre Por cierto 3 de noviembre Vayan al cine Pero es una película Uno en español Que hace mucho tiempo Que no ha sido Una película Totalmente en español Pueden llevar a la abuelita Pueden llevar a sus A sus hijos A sus papás A quien quieran Porque Muchos me dicen Ay no he llevado A mi abuelita al cine Porque no habla inglés ¿No? Aquí se pueden llevar A toda la familia al cine Y Es una película Que Vale la pena Que tenga ¿Cómo se llama? Que corran la voz Que corran la voz De que esta película Puede cambiar vidas Que puede cambiar La educación En Latinoamérica O en Estados Unidos Es una película Que 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 les va a inspirar Y que Les va a enseñar Que pueden cambiar Su entorno Cuando te lo propones Desde tu trinchera Con Con que pongas Tu granito de arena Puede ser un gran cambio Y eso es lo que Queremos inspirar en la gente ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias.